El régimen constitucional durante el reinado de Alfonso III entró en crisis y además España en 1921 con el desastre de Anual fue derrotada frente a las tropas rebeldes de Marruecos El general Primo de Rivera dio un golpe de estado en 1923 que el propio monarca apoyó El capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado en septiembre de 1923 y el monarca Alfonso XIII le entregó el gobierno Los objetivos que perseguía Primo de Rivera con su golpe de estado eran el restablecimiento del orden público, solucionar definitivamente el problema militar planteado en Marruecos y apartar de la escena política a los políticos profesionales que según los promotores del golpe eran los principales responsables de la crisis que atravesaba España Primo de Rivera formó con militares de alta graduación el directorio militar que asumió las tareas de gobierno, clausuró las cortes, proclamó el estado de excepción y prohibió los partidos políticos Para resolver el problema de Marruecos, Primo de Rivera planeó una operación envolvente sobre las fuerzas del crimen y en 1925 las tropas españolas realizaron un desembarco en la bahía de Amucenas Dos años después, la zona del protector español en Marruecos quedó pacificada Para resumir, Alfonso XIII apoyó el golpe de estado de Primo de Rivera Se implantó una dictadura en España El objetivo al final del régimen dictatorial era restablecer el orden solucionar los problemas militares en Marruecos y apartar de la escena política a los políticos que según los promotores del golpe es decir, el régimen dictatorial eran los culpables de la crisis del país Para ello, el primer periodo fue el trimilitar cual, bueno, se asumió las tareas de gobierno, clausuró las cortes proclamó el estado de excepción y prohibió los partidos políticos Y el objetivo de Primo de Rivera era derrotar a las tropas rebeldes marroquíes de Apple Creek En 1925 las tropas españolas realizaron un desembarco en la bahía de Amucenas Y finalmente, dos años después, quedó el protector español en Marruecos pacificado Hay que decir que con la ayuda también de Francia En 1925 Primo de Rivera formó un nuevo gobierno el directorio civil, con mayoría de ministros civiles que acometió una ambiciosa política de obras públicas por medio de la cual se realizaron numerosas obras hidráulicas y se construyeron varias líneas de ferrocarril y una amplia red de carreteras Esta política produjo excelentes resultados prácticamente pero se hizo al precio de un gravoso aumento de la deuda pública y de una vertiginosa caída en la cotización internacional de la peseta Primo de Rivera aseguró el orden público por medio de medidas muy severas y logró una aparente paz social con la creación de los comités paritarios en los que participaban conjuntamente tanto los patronos como los obreros El directorio civil, bueno, al frente de ministros civiles El directorio militar era a figuras de rango militar Pues el directorio civil realizó una ambiciosa política de obras públicas Bueno, se realizaron numerosas obras hidráulicas Se construyeron también varias líneas de ferrocarril Se amplió la red de carreteras Fue excelente para el país pero España tenía una deuda pública muy alta y luego la peseta cayó en la cotización internacional que tuvo muchos problemas en la moneda Luego, el dictador aseguró la paz social por las medidas severas que impuso y se creó también los comités paritarios en la cual participaban patronos, obreros y bueno, parecía que España iba a algo Mejoría en lo económico pero en otras facetas no era tan sencillo porque en lo político había una dictadura en lo social era muy complicado y la economía parecía que se recuperaba pero en 1929 el crack provocó un colapso económico no solo en nuestro país sino en Europa y a nivel mundial Pero la mayor parte de los políticos, los intelectuales e incluso la burguesía catalana que en gran parte había visto con agrado el golpe de estado de 1923 fueron poco a poco endureciendo su oposición a la isla El descontento llegó también a ciertos sectores del ejército y se produjeron diversas intentonas militares que fueron controladas por Primo de Rivera En enero de 1930 el dictador que era consciente de que el ejército ya no le apoyaba presentó su dimisión a Alfonso XIII y se trasladó a París donde murió poco después Los apoyos que tuvo el dictador poco a poco durante su periodo en el régimen dictatorial los fue perdiendo Políticos, intelectuales la burguesía catalana que apoyó además el golpe de estado se convirtieron en la oposición al régimen dictatorial A partir de ahí también ciertos sectores del ejército se pusieron en contra de Primo de Rivera Algunos intentaron realizar intentonas militares que al final el propio dictador las controló Finalmente Primo de Rivera viendo que no tenía el apoyo suficiente en enero de 1930 presentó su dimisión al monarca español Alfonso XIII y finalmente se trasladó a París donde murió poco después España con el reinado de Alfonso XIII tuvo problemas económicos dispación crisis social y política y además luego el monarca Alfonso XIII apoyó el golpe de estado y prácticamente le entregó el gobierno a Primo de Rivera que realizó reformas por ejemplo eliminando todos los partidos políticos imponiendo el estado de excepción un único partido existía nada más cerrando las cortes en el directorio militar en el directorio civil finalmente se realizaron obras públicas en obras hidráulicas en construcción de más vías de ferrocarril de carretera pero el problema claro que la deuda española era muy alta la peseta internacionalmente la cotización era no tan buena es decir muy baja era la peseta y luego finalmente parecía que había una paz social pero en el último periodo es decir en el último año parte de los políticos intelectuales y la policía catalana que apoyó el propio golpe de estado de Primo de Rivera acabó convirtiéndose en la oposición del dictador y contra el régimen dictatorial en España finalmente algunos sectores militares es decir dentro del ejército quisieron realizar golpes de estado para acabar con Primo de Rivera Primo de Rivera las controló pero finalmente como Primo de Rivera perdió el apoyo del ejército presentó su dimisión al monarca español Alfonso XIII y se marchó del país donde hacia Francia donde murió y con ello finalizo comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el directorio civil que es al final el régimen dictatorial del Primo de Rivera darle a like suscribiros y comentar luego adiós